Buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias por esta invitación al seno de la Academia Nacional de Medicina, al doctor Manuel Ruiz de Chávez y a todos los colegas aquí presentes. Bueno, yo me quiero referir en esta ocasión a uno de los temas más importantes de los problemas prevalentes de la bioética en México, que es una cuestión fundamental de justicia social y que es un factor que incide en el crecimiento de la desigualdad en México, desigualdad en muchos niveles, no solamente socioeconómica. Me refiero a la necesidad ya impostergable de crear un sistema público de salud nacional de cobertura universal. Esto es una necesidad que se ha venido destacando desde hace mucho tiempo, se han hecho algunos esfuerzos desde que se inició el Seguro Popular en el 2003, si mal no recuerdo, y bueno, esto se ha venido deteniendo. La pandemia de la COVID-19 nos mostró tristemente, gravemente, los efectos perniciosos de no contar con un sistema público de salud, de cobertura universal, de calidad suficiente y de no tener los recursos para atender a la población, no solamente en una situación de pandemia mundial como la que hemos vivido y probablemente podamos volver a vivir, según todos los reportes de los infectólogos y pacíficos, sino también porque esto ha ido aumentando la desigualdad social. Hay datos ya duros que no se pueden controvertir, se pueden discutir algunos de los porcentajes, pero los datos son muy claros últimamente del INEGI de Coneval, de cómo muchísimas personas en México no solamente no tienen acceso a ningún sistema público de salud, sino que tienen que gastar enormes sumas, ya no en cirugías y en tratamientos, sino en medicamentos, medicamentos que no existen en el sistema público, que hay una escasez notable, que no se ha resuelto y esta desigualdad pues es un problema de salud pública gravísimo y básico, que está deteniendo el desarrollo del país. Si en efecto México quiere alcanzar un nivel de desarrollo adecuado, equivalente incluso en este rubro al de otros países con el mismo nivel de producción y de riqueza económica, pues tendrá que solucionar este enorme problema que hemos dejado de lado durante años. Como he dicho, se han hecho esfuerzos, se inició el Seguro Popular, después fue desmantelado y sustituido por el INSABI, que feneció rápidamente y ahora hay otro esfuerzo, pero no se ve un plan, en mi opinión, claro, específico, concreto, de mediano y de largo plazo, para lograr instaurar un sistema público de salud que tenga las características que se conocen bien en todo el mundo y que ha señalado la Organización Mundial de la Salud. Hay muchos estudios al respecto y estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, es decir, varios estudios académicos incluso que han mostrado pues las posibilidades todavía para el país de financiar y de articular los sistemas públicos y privados, porque un sistema nacional de salud también podría incorporar, por supuesto, la infraestructura del sector privado. Pero bueno, la situación, yo siempre lo digo, tenemos en México el peor de los dos mundos posibles, un sistema público saturado, colapsado en muchos casos, de baja calidad, con serias deficiencias y un sistema privado también muy desigual, cuyo sector de calidad tiene costos absurdamente caros, inaccesibles para casi todo el mundo, controlado por los seguros privados, seguros privados y un sector privado de baja calidad, que es el que accede muchísimas personas, incluso a riesgo de su propia vida. Se sabe también que hay un déficit de personal médico y de enfermería desde hace años y que, bueno, tampoco ha habido un plan nacional de desarrollo en este sentido, de articular a todas las facultades de medicina que hay en el país para crear los, como se suele decir, no me gusta esa palabra, recursos humanos, el personal suficiente. Y si fuera necesario, pues en todo caso, establecer, lanzar una convocatoria mundial para captar a personal médico experimentado de varios países hispanoamericanos, no solamente de uno que ya conocemos, sino de personal que sí tenga experiencia y capacidades que podría venir a trabajar a México, si fuera el caso, y existen los recursos y las plazas para cubrir esas necesidades. Bien, como decía, la vamos a señalar desde hace mucho tiempo, y esto es un tema de bioética global que hay que estudiar todavía más y que la pandemia también reveló otra vez estas desigualdades enormes en los sistemas de salud que implican ahora tensiones migratorias, porque no solo dentro de Europa, sino en el mundo hay personas que emigran para encontrar mejores servicios médicos públicos accesibles, y en una situación de pandemia, pues vimos cómo los países trataron de reducir esto, ahora para viajar a otros países te piden un seguro médico privado para evitar que vayas a utilizar los servicios públicos, sobre todo en Europa, y esto pues es contrario a un principio fundamental de hospitalidad y solidaridad y a derechos humanos básicos. Bueno, qué características debe tener, no es ningún misterio un sistema público de salud de cobertura universal, bueno, para empezar, la cobertura absoluta, universal, sin discriminación del tipo de empleo o si la persona está empleada o no, en México siempre se mantuvo por la derechoviencia por el tipo de empleo, los sistemas públicos, insiste, fuerzas armadas y sistemas estatales de salud, o por el empleo privado en el IMSS, pero muchísima gente sabemos y hoy cada vez más personas están fuera de estos sistemas y no tienen acceso real, aunque puedan estar inscritos a los sistemas que hoy existen, no tienen acceso real en sus lugares de origen, cerca de sus casas, a servicios médicos de calidad. Esto es fundamental para la justicia distributiva y para el desarrollo de las capacidades de cada persona, no se puede entender la libertad y la autonomía, son temas éticos a veces muy abstractos, pero que en concreto se precisan en que una persona no tenga limitaciones de salud o si las tiene pueda solucionarlas con el apoyo de las demás personas, con el apoyo de la sociedad y del Estado y recibir la atención adecuada hasta donde sea posible. Hay que atender las enfermedades de mayor incidencia, morbilidad y mortalidad y especialmente en las pandemias, no dejar de atender a todas las personas que tienen padecimientos crónicos o tratamientos de urgencia, como sucedió en México. Hay que también atender de manera diferenciada, reconocer las diferencias culturales, etarias, por género, por condiciones socioeconómicas, por etnia que existen en México, que, como sabemos muy bien, las poblaciones de los grupos originarios en el país no reciben tradicionalmente la atención médica adecuada. El sistema público de salud de cobertura universal no significa que desaparezcan los sistemas privados, las personas que lo puedan pagar pueden seguir accediendo a ellas, pero sí significa que todo el mundo que pueda contribuya con sus ingresos y con una tasa impositiva de impuestos bien especificados que se carguen a las industrias que más afectan la salud, por ejemplo, por supuesto, pues las que comercian con bebidas alcohólicas, con tabaco, con todo tipo de producciones alimenticias y pseudoalimenticias de baja calidad, así como toda la industria química, petroquímica, de alimenticia o bioquímica que causa daños a la salud y que sabemos bien que esos daños existen, aunque no se estudian suficientemente en México, hay que decirlo. La desigualdad ha aumentado, están los datos duros, como les digo, están los reportes y yo creo que esto es un tema bioético esencial en el país que tenemos que estar discutiendo y yo convoco al gremio médico a que se pronuncie, a que discuta, que vuelvan a surgir las propuestas. No se trata solamente de propuestas de carácter económico-administrativo, de cómo gestionar un sistema tan complicado como este, no tiene que fundirse todo en un solo sistema, pueden prevalecer los sistemas actuales, siempre y cuando puedan intercambiar los servicios, se pueden financiar, como les digo, vía impuestos, vía aportaciones de las personas, los sindicatos, las empresas, pero de forma equitativa y sobre todo no dejar fuera a nadie que no pueda pagar, porque hay muchísima gente, se dan muy bien, por ejemplo, en México, el empleo eufemísticamente llamado informal supera el 55% de la plata productiva del país, entonces muchas de estas personas no pagan más que IVA y no pueden acceder en muchos casos a estos servicios. Bueno, entonces, como tenemos poco tiempo, quiero dejar planteado el tema, el problema de la ausencia de un sistema público de salud de cobertura universal, de calidad mínima, que requiere los medicamentos y los tratamientos a las afecciones que más dañan, que más morbilidad y mortalidad causan en México, es uno de los factores que frenan el desarrollo, que producen mayor desigualdad social en México, que producen malestar, que producen carencias y que afectan directamente la autonomía, la libertad de las personas, porque cuando alguien enferma o tiene un padecimiento crónico, incluso discapacitante, pues no solamente esa persona, sino toda la familia y toda la comunidad, habría que decirlo, la que es afectada por ello. Hay otros muchos asuntos que no se han podido tampoco resolver, por ejemplo, la atención de adultos mayores o de personas con discapacidad permanente, que el Estado mexicano, a diferencia de otros países, no tiene ningún sistema de apoyo a las personas cuidadoras, que suelen ser casi siempre mujeres en todas las familias, que dejan de trabajar incluso para cuidar a personas adultas o enfermas o discapacitadas permanentemente, y no hay ningún apoyo solidario ni del Estado ni de la sociedad en general para lograr cubrir estas necesidades. Ya no hablemos de las guarderías y de otros sistemas que también han ido deteriorándose en nuestro país. Entonces, hemos podido ver en los últimos años que había un sistema del Seguro Popular que comenzó a funcionar, después se sustituyó, pero no se sustituyó con un plan adecuado y no hay hoy por hoy, según los datos que nos muestran los informes oficiales de las instituciones que hacen las mediciones, no hay un sistema que pueda hoy en día cubrir entonces a la totalidad de la población de este país con servicios de salud de mínima calidad y eficiencia. Muchas gracias.